Hola, en este video vamos a ver como agregar cámaras dentro de nuestro Synology NAS. Estos equipos de fábrica nos permiten agregar dos cámaras IP sin costo alguno. Si dentro de nuestro requerimiento es agregar más cámaras, se pueden realizar a través de licencias. Antes de iniciar para agregar cámaras, primero hay que irnos al centro de paquetes para descargar la estación de vigilancia. Anteriormente yo ya lo había descargado para ahorrarnos tiempo en el video. Si aún no se descarga, únicamente le dan buscar y escribimos el nombre de la aplicación. Vamos a cerrar la ventana y nos vamos a lo que es el menú principal y vamos a aplicar la estación de vigilancia. Vamos a esperar a que nos abra el área de trabajo para poder agregar las cámaras. Este sería nuestro área de trabajo. Tenemos el icono de visualización en directo, línea temporal y cámara IP. Vamos a posicionarnos en cámara IP. Aquí nos aparece la opción de agregar. Podemos agregar ya sea una cámara a la vez o añadir un lote. Vamos a seleccionar añadir lote. Como les comentaba, vamos a agregar dos cámaras. Las cámaras que vamos a utilizar son de la marca HiVision, que son compatibles con el sistema. Entonces vamos a hacer una configuración rápida. Dentro de la configuración rápida nos pregunta si vamos a agregar cámaras compatibles con Synology o interfaz general OMB. Vamos a ver si las cámaras que tenemos con HiVision son compatibles. Empieza la búsqueda y aparecen cámaras que yo ya tengo agregadas dentro de la red. Y vamos a seleccionar dos. En este caso vamos a seleccionar dos, que son los que nos permite el sistema. Vamos a darle que sí. Siguiente. Y nos va a pedir el nombre de usuario y contraseña que tienen configuradas nuestras cámaras. En este caso es admin. Vamos a darle a terminar. Como ven no las acepto sin ningún problema. Y vamos a darle a terminar. Vamos a esperar a que termine el procesamiento de agregado de cámaras para poderlas visualizar dentro del sistema. Cuando se agregan se empiezan a activar, que es lo que estamos viendo en este momento en la pantalla. Tarda un poco en lo que es la configuración. No hay que desesperar. Como pueden ver al término de la configuración y del procesamiento nos muestra una vista previa. Si lo queremos ver en una vista directa, únicamente hay que cerrar y darle visualización en vista en directo. Nos va a abrir lo que es el mosaico de cámaras. Al igual al inicio tarda un poco en lo que hace el procesamiento para jalar el video. Vamos a esperar. Al término del procesamiento ya nos muestra las dos cámaras que agregamos. Nos las muestra en vivo. En dado caso que cuando agreguen las cámaras no se las muestra y se quede la pantalla en gris. Únicamente hay que irnos a configuración de internet de Explorer. Nos vamos a seguridad. Sitios de confianza. Sitios. Y vamos a agregar nuestra dirección IP como seguro. Agregar. Dice que ya existe en el sitio de confianza. Y vamos a cerrar. Como ven podemos agregar dos cámaras. ¿Cómo podemos saber cuántas cámaras podemos implementar dentro de nuestro Signology NAS? Dentro de la página oficial de Signology. En la parte de selector de NBR. En la parte de selector de NBR únicamente vamos a colocar cuántas cámaras queremos. Cuántos días queremos almacenar. Qué resolución de cámaras vamos a poner. Cuántos cuadros por segundo vamos a estar configurando. Y qué tipo de formato de compresión de video vamos a requerir. Vamos a darle a recomendar. Y el mismo sistema nos recomienda modelos y número de cámaras que podemos agregar dentro de Signology. Hasta la próxima.